La Raga de Contacto Rap Que salvó mi vida, que me mostró un camino, que me mostró expectativas, que me mostró que soñar es posible, que los sueños se cumplen. En el país del sagrado corazón, de sueños rotos y de niños sin ilusión, acá con todos los del Club de Paz, vamos cantando y vamos haciendo más y más, el señor Raga otra vez en su mente, contacto rap mi hermano para siempre. El Club de Paz somos todos muchachos.